Esta es la calle Rafael Aguirre Cinta La calle Félix Zeta Licona Abajo de la calle Mérida Esta calle de por sí topaba con Lázaro Cárdenas Pero ahora topa con el puente Sigue siendo doble sentido Vamos a utilizar el retorno Y vamos a entrar nuevamente en Félix Zeta Licona Es esta Y la vamos a recorrer hasta Andrés de Olmos Ahora sí me voy a acordar de que tiene un... ¿Cómo se le puede llamar? Un ensamble demasiado empinado ahí donde se unen las avenidas Para no volver a darle un golpecillo a la camineta Así que en el cruce hay que tener cuidado Este está más o menos Es el cruce con la calle Manuel M. Contreras Esta es la Andrés de Olmos Ahí en medio está el desnivel bastante pronunciado Hay que tener cuidado cuando pasen en esta parte Esta es la Andrés de Olmos Con Graciano Valenzuela Vamos en camino a la calle Cristóbal de Olmos Aquí a la derecha Esta es la Joaquín Ramírez Cabañas Este pedacito ya saben cómo se llama Leona Vicario Aquí cruzamos la calle Paseo Jalapa Dejamos la Bartolomé de Olmedo y entramos en la ciudad de las flores Esta es la ciudad de las flores Estamos en la colonia Revolución Esta es la ciudad de las flores Aquí está una yvedad de las flores Vamos a escuchar este pedacito õ la bebida de Olmos Este pedacito ya la erklären No, 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 no. Ya estamos a unas 3 o 4 cuadras de la que estaba el Dolid, así que ya vamos a llegar al lugar al cual vamos. Ya estamos pasando, vamos a regresarnos por esta. Vamos a regresar. Vamos a llegar a la avenida Atenas Veracruzana, ahí damos vuelta a la derecha y nos regresamos a la avenida Atenas Veracruzana. Por aquí vemos a nuestro compañero Manuel. Nos vemos en el siguiente, por aquí nos vamos a quedar. Hasta la vista.